¿Y cuánto tiene la de Jordan? La del Kobe y la de la... Ya regresó el palomino pa' que se pongan al tiro Seguimos buscando mercados de taques No la miro, padrino, ya regresó el palomino Hay nomás pa' que compartan Y comenten, saludito y mucho amor Pa' toda mi gente, ya regresó el palomino ¡Qué tranza palomos! Bienvenidos a un nuevo videíto Chachareando con el palominos ¿Qué onda mi gente? Pues como pueden ver, ya andamos acá En TJ, en el Sobrerruedas De Buenos Aires, para ser exactos Como pueden ver, todavía está un poco oscuro No sé cuál es la razón Son como las seis y media Debería estar el solecito, más o menos, por ahí Ya tiene como unos dos mesecitos Que no nos damos una vuelta pa' acá Y la neta, estoy bien emocionado A ver, qué joyitas nos podemos encontrar el día de hoy Pero ya no tanto, wiri, wiri, mi gente Acompáñenme a este nuevo videíto Watchen esta perrona Esta chamarrita, bulexita De los Rams De mi size, me gusta acá ¿Cuánto tiene la chamarra? ¿Esta? ¿La azulita? Esa en doscientos Doscientos pesitos Muy bien Doscientos pesitos Está perrono Ahorita vemos Palomos, ya andamos acá en Buenos Aires Bien chicoteados Lo único que no me está gustando Es que está un poco oscurito Yo creo que tiene que ver Porque está nublado Porque siento que en los videítos Sale como arenita No sé, como baja calidad La neta Y por eso me gusta cuando ya sale Solecito al cien Pero pues ahí la vamos a poder grabar Lo mejor que podamos Aquí se ven unos surfers Se ven como azulitos Son perrones Son del trece Oh, son del trece Muy bien Los coach estos ¿En cuánto los tiene? Los cafecitos estos Dos cincuenta Dos cincuenta Aprovecha y lleva tu celular Con hasta treinta y cinco por ciento De descuento Vamos a ver acá Acá son diferentes preciositos O es lo mismo A veces los de ellos Están aquí Ah, muy bien Muy bien Vamos a Air Force Triple Black Muy bien Ahí están los coach Nomás que La neta Bajo mucho la coach En estos modelitos Pero dos cincuenta Ahorita como está el dólar Creo que es como Doce dolaritos Nomás le estoy viendo aquí Como Un raspóncito Pero fuera de eso La neta se ve en el terón ¿Qué tal? Ya es todo lo que va a sacar ahorita Ya es todo lo que va a sacar ahorita No, no trabajé esta semana No, no trabajé más bien Muy bien La carnicería Y una señora Aquí va delante De mí Ya hicimos la matemática Palomos Dos cincuenta Son como tres dolaritos Yo creo que sí Tiene cambio de quinientos Ahí le va Muchas gracias Buen día ¿Esto es la mochita? Ah, aquí le echa la mochilita Está llevada vacía Ándale, gracias Pues la neta Palomos Si ha cambiado Machín Buenos Aires Porque aquí está ¿Qué es? Como una constructora La neta No estaba Cuando Cuando venía Yo estaba aquí Como una escuelita Y era Aquí Como de terracería Pero déjenme les muestro Ya armamos Armamos estos coach La neta Pues como pasaron la cruz Pero Pues la neta Se me hicieron chidos Están modernones En doscientos cincuenta pesitos Son como trece dólares Siento que sin ningún problema Se nos venden El primer día Que los pongamos ahí a la venta En veinte dolaritos Y ya le ganamos siete dolaritos Sin ningún problema Están perrones Ocho y medio de dama Y ahí se ve un Mario Bien perrón palomos ¿Cuánto tienes el Mario? El ocho y cincuenta El ocho y cincuenta El ocho y cincuenta Y el Pokémon Snap ¿En cuánto lo tienes? Es en cuatrocientos euros Cuatrocientos pesitos Tienes la coscata Oh si Está nuevecito Está perrón ¿No tienes el de Mario 64? ¿O el de El de Smash Brothers No te ha salido? Ah Está casi en todos los Sí Sí agarra cosillos Pero no No tanto Sí mon ¿Y los controles de Xbox ¿En cuánto los tienes? Es en setecientos ¿Setecientos Y el azulito? Acá el trae el gatillo Este del show Oh como para gamer Acá machina Pokémon Snap Y el Conker Y todo ese rollo El Smash ¿Cuánto diste el Smash? ¿Tacaron? Porque si lo he estado buscando Sí verdad Muchas gracias Sí gracias Pues palomos Unos viditos Atrás Armamos Ahí un Nintendo 64 Y hemos estado buscando Pues jueguitos A buen precio Creo que Trescientos cincuenta Pesitos Es como Diecisiete Dieciocho dólares Por ahí Pues es más o menos El valor del mercado Ese me gustaría Encontrármelo A buen precio Acá perrón Voy a ver En el Majin Blue Perrón esta De los Sons Del Shaquille O'Neal ¿Cuánto tiene esta? Estaba abusado Esa la huele en doscientos Doscientos pesitos Sí verdad Es lo que estaba viendo Es de los últimos equipitos Donde jugó O ya ve que andaba En los Lakers Y en los Magic Y en los Celtics Realmente donde brilló Fue con Lakers Sí verdad Esta perrona Sí es que jugó Con Keith De Miami Sí verdad El D-Wade Muy bien Tiene más así Grandecitas Pues ¿Sabes qué? La única La única La perrona Sí me la va a llevar Sí es que La perrona Es que estas casi no se ven Se ven más común Las de Las del Miami Heat Y la de los Lakers Pero esta Esta no la había visto Esta perrona La verdad no Vecha aquí lo nido No es muy común Que salga esta Sí no Sí me lo hice una vez Aquí le eché la mochilita Para que no se gaste En la bolsita Sí muchas gracias Mire aquí tiene Gracias eh Que tenga buen día Que vendan mucho Gracias ¿Y cuánto tiene la de Jordan? En 400 400 Y la del Kobe También ¿Las puedo ver? Claro Sí gracias Sí gracias La del Kobe Brian De 2009 Muy bien Gracias Hay que lavarlas Están Sí verdad Están bonitas ¿Te animas por los dos? Dame $750 $750 $750 Por los dos ¿Y estos azulitos? ¿En cuánto los tiene? Estos Oye $700 $700 ¿Qué son? Sí Sí Están bonitos $700 Muchas gracias Más guachin La gorrita aquí De Undefeated Y de los bus Que andamos viendo Más guachin Chicago Una gorrita De Undefeated Está chida Quién sabe Si me queda Una de los padres Una champiocita Así como de Kiko Versace 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 Una bolexita Muy bien palomos Pues armamos Pues palomos Armamos Nuestra segunda piecita Que va a ser Esta jersey Del Shaquille O'Neal De los Sons De allá De Phoenix Arizona O'Neal En $200 Como $12 La neta La vi vendiéndose Como en unos $40 $200 Son como $12 Esta va a estar buena Ahí para considerar A ver si me la dejo No la neta Me gusta el colorcito ¿Cuánto tienen los pantalones? En $100 $100 $80 $80 $80 Son de dama A ver a los dos $32 $80 $80 Si me los llevo Los dos Los hoca ¿Cuántos los tienes? Esos $250 $250 A ver Deja verlos Aquí te voy a colgar Los ganchos Ahí estoy Ahí Ahí se colgó Ahí perdón $250 $250 $250 $250 Muchas gracias Dime ¿Cuánto quieres? ¿Este o este? ¿Este? ¿Este? ¿Este o este? ¿Cuántos los tienes esos? $120 ¿Este o esta? $120 $120 Un Cermex Está cool el colorcito $120 $120 $120 ¿Se aguantando esta que? Sí, sí me los voy a llevar Aquí los he hecho en la mochilita Ahí le va a ir a $120 y 20 muchas gracias así que tengan buen día gracias y gracias en cuanto tiene estos 850 estamos jocan que son 8 y medio están los son claras también watching palomones no más que los que me gustan de estos son los los monster no es como para miguelito o tiene nuevos en cuanto los tiene en facebook y estos de aquí en cuanto los tienes usados estos 50 en la san diego este es del del tasmanian debo una chiquita esta perrona está en el tas de atrás está cool en cuanto la tienes 150 150 esta perrona está me acuerda como las que hacían antes allá de que las hacían así como para los raperos ajá algo así uy estos parecen de misa esos son del 13 son 10 mexicano 12 así a ver en cuanto los tiene esto los hermanos esos quiero 400 pesos 400 400 pesitos con perronas en chingones esos vienen estos también que son 10 mero pero estos ya son 2010 ya ya pasaron sus añitos ya pasamos allí están seminuegos y todo no la neta están enterones usted armó estos y la jersey está del tas me gustó 150 pesitos y me gusta así como que no sé no sé si te tocó verlas así como en los años 2000 es 2000 2005 2007 que hacían como unas así pero eran negras y traían su cadenota y haciendo el popeye de diferentes así del tas también así pero como raperos así y ya casi no se ve no 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 esto es como una versión nuevecita pero me gustó como que me trajo nostalgia de esa cacho luna del tasa muy bien pues te va a armar esta y los tenecitos si aquí traigo todavía lo traigo vacillón los agarran 120 aquí adelantito también no está perfecto si aguantan 120 pesitos dije pues nos va a llevar muchas gracias y guachen palomos armamos estos nike y ermex la neta están bien perrones parecen los anniversario igual ahí se me andan cayendo 120 pesitos son como 6 dólares la neta como los vamos a dejar palomos están bien clean bien enteritos son 12 de dama como 10 10 y medio de hombre en la neta están perdón está bonito el colorcito una versión económica del nike air max anniversario y también armamos estos air max 97 la verdad muy bonito este colorcito en 400 pesitos 12 us ya se las ha para miguelito me gustó machín palomos están perrones quiero mandar un saludo para mi muñeado ángel mi hermana brenda y mis sobrinos valentina y yan que son súper fanáticos del compa palominos no muchas gracias no se pierde ni un vídeo desde el principio también desde el tiktok ya están viendo todo y ánimo y aquí vamos a andar como palomo la neta aquí el compachito le tengo cariño machín porque él desde los primeritos que empezó a ver los videitos cuando yo creo cuánto tenía en el tiktok que le tuviste fe al palomo tenía poquitos y andamos nerviosones y todo pero miren aquí el compachito y él es al sistema esto miren cuánto tiene la mascarita 50 pesitas 50 pesitas esta perrona si me la va a llevar aquí tiene muchas gracias la mascarita la arbolita de leo miss presley if i am falling in love luisillo presley with you ndo watchin el suetercito de la eco uy tan grande son 4 xl acá está el rinoceronte perrona en cuanto tiene esta $180 $180, muy bien $180 Ah, déjeme le eche un ojito No, no es Tengo la rojita Ajá ¿La Colombia? Oh, la Colombia, ok Sigue andando buscando la náutica La de Apolo I'm watching Una chamarrita del SB Esta perrona La neta, watch Nike SB Me gusta, me gusta Que tuviera más de Nike Es el problema ¿Y esta en cuánto la tiene? $300 Muy bien, $300 pesitos La perrona para lo más Nike Skateboard Muy bien Muchas gracias Se ven raritos No, están Livianitos Están perrones Está chido el colorcito Parece un Spiderman Hola, buenos días ¿Estos en cuánto los tiene? $280 $280 Gracias ¿Estos en cuánto los tiene? ¿Estos? $400 $400 pesitos Sí me los voy a llevar ¿Tiene una bolsita? Ah, creo que todavía me cabe aquí en la mochilita Sí, déjame Muchas gracias Sí, buen día Gracias Los $400 pesitos Armamos estos palomos Los panditas 8 de dama 24 centímetros La neta, está bien clean Watch Más ocupan un poquito de peróxido Para, pues, volverlos a blanquear Pero la neta Pues no se me hizo nada mal Para $400 pesitos El panda de todos modos Todavía es un clásico Este No hay falla La neta Watch Chula De parecido Palomos Aquí andamos Con el compa Dani Hay para que si se quieren Echar un cortecito Acá en Buenos Aires Aquí ya saben Ahí menciónenle Que lo vieron en el videíto Ahí estamos Aquí está ¿Cómo se llama esta calle? No, yo tampoco Nunca la aprendo Pero rosadito Rosarito Tecate Una de esas dos palomos Pero aquí está Toda mi gente Que viene a Buenos Aires Ya se la sabrán Dónde está Por aquí más o menos Quiero mandar un saludito A los inadaptados bikers Aquí de Tijuana Aquí del Palomino Aquí andamos chachareando En Buenos Aires ¿Te salieron así? ¿Te le ven o no? Y palomos Aquí va a caer el videíto Hoy La neta Nos fue más o menos El día de hoy Ahí en Buenos Aires Al menos no nos fuimos en cero Nos venimos contentos Pero antes De pedir este videíto Le vamos a mostrar La piececita De esta cacería Que en mi opinión Pues fue mi favorita Y sin dudar Va a ser esta jersey De los Phoenix Sun Del Shaquille O'Neal Guache nomás Que chulada de jersey Palomos La neta Me vengo encantado Y con el increíble precio De 200 pesos No la podíamos dejar Estas no se ven tan común Se ven más La de los Lakers La de los Celtics La de Orlando Hasta la de Miami Heat A que ya la hemos armado Ahí en los videítos Pero pues Nos venimos contentos Con esta piececita De Shaquille O'Neal Creo que me queda La neta Vamos a pensarla Antes de ponerla Ahí a la venta A ver si la usamos Una o dos veces Ahí con unos tenecitos Perrones Pero antes de despedir Este videíto palomo Le vamos a mandar saluditos A todos los palomos Que me apoyan Bien machín Quiero mandar un saludito Para Erika Monreal Y Eric Lonell Hasta Lexington Kentucky Muchas gracias Por el apoyo familia Quiero mandar un saludito Para Iván Iker Ashley Austin Caro Hasta Nuevo León Muchas gracias Por el apoyo mi gente Quiero mandarle un saludito Al Urbinowski Muchas gracias carnal Por el apoyo Saluditos Quiero mandar otro saludito Para Dariel Cervantes Hasta Ciudad Juárez Quiero mandarle un saludito Al Tashi Y a sus bebés Caro y Katy Ahí que apoyan bien machín En los videitos Muchas gracias mi gente Muchas gracias por el apoyo Por sus likes Sus comentarios Y pues por todo el amor Que me dan La neta mi gente Estoy bien agradecido Pero nos vemos En la próxima cacería Chachareando Con el palomino Ya regresó el palomino Pa' que se pongan al tiro Seguimos buscando mercados Donde está que no la miro Padrino Ya regresó el palomino Hay nomás pa' que compartan Y comenten Saluditos y mucho amor Pa' toda mi gente